Si hoy quedabas en la tarde se abrís Sobre la nieva, tu espalda en la santa Y no hay que matar, si solo usarte la ciudad Si solo usarte la ciudad Y no hay que matar, si solo usarte la ciudad Y no hay que matar, si solo usarte la ciudad Ahora he crecido en el cielo de mar Que todavía lo he unido a remar Un ser extraño con quince años Un chico, un hombre, un tipo genial Y que mata 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 Y que mata